Modelándole mis bikinis a Mau ¿Cuánto le das? No, yo sí te doy toda la noche ¡Momento! Me parece al de Mariana No sacó este traje de baño Mariana Ah, pero me recordaste como a ella No, Carla Carla se enojó conmigo por lo que le dije No, ya, hay que ver otro bikini Ya, no te enojes, hay que seguir grabando Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Carla Bustillos Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Yo les había prometido desde hace muchísimo tiempo Este video Y ahora que viajamos a la playa Es el momento perfecto para poder hacerlo Hoy vamos a grabar el video Modelándole mis bikinis a Mau Pero él tendrá que adivinar Cuál de ellos es un bikini barato Y cuál de ellos es un bikini caro Básicamente lo que le vamos a hacer a Mau Es una broma Porque todos los bikinis son baratos Pero él no sabe que todos los bikinis Que yo compré son de la misma tienda Y tienen el mismo costo Simson, ustedes diabólicos Pero antes de comenzar con este video Tú quien estás detrás de esa pantallita Pícale rapidísimo al botón que está aquí abajo Que dice en rojo Suscribirse Y pásalo a gris Y pícale a la campanita que está a un costado Para activar las notificaciones Y pertenezcas a esta familia de chiquillos Te voy a dar 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ya eres un chiquillo o una chiquilla de corazón Se me olvidaban los saluditos prometidos De la dinámica a las personitas que me mandaron Su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram De que están suscritos a mi canal Y que tienen activa la campanita de notificaciones El primer saludito va para Daira Valeria El segundo saludito va para Irma Sea El tercer saludito va para Jimena Romero Y el cuarto y último saludito va para Karol Clavijo Y si tú quieres que te salude en alguno de mis próximos videos Ya sabes qué hacer Yo ya traigo puesto el primer bikini Que le vamos a modelar hoy a Mau Él está ya en la habitación Así que de una vez vamos por él para traerlo para acá Mau, llegó el momento ¿Estás listo para modelarte todos mis bikinis? ¡Listísimo! Ver a Karla modelarme bikinis Yo creo que va a ser una de las cosas más satisfactorias Que veamos el día de hoy ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Para eso sí eres súper mega rapidito Sí, claro Aparte ya vi unos cuantos de esos bikinis Y están diminutos Karla, de verdad Que son muy pequeños ¿De verdad te los vas a poner? Sí, de hecho ya tengo todos y cada uno de esos bikinis preparados Pero puestos aún no Ya vamos, quiero ver eso ya Bueno Mau, llegó el momento A la cuenta de tres te vas a quitar las manos de los ojos ¡Una, dos, tres! ¡Oh my gosh! ¡Qué bonito! ¿Cuánto le das? No, yo sí te doy toda la noche ¡Momento! ¡Al traje de baño! ¿Es un traje de baño caro o es un traje de baño económico? No, pues yo creo que es caro Se ve como... ¿Como de unos cuantos? Como de unos 250 a 300 dólares ¡Error! No es un bikini caro Es un bikini económico Que costó aproximadamente 70 dólares ¿Cómo crees? Claro, viene con su parte de abajo Viene completo ¿Y con todo y el short de usted? Con todo y el short incluido Primer error que tuviste ¿En qué me voy a ganar si atino? Si atinas, tú vas a poder elegir el bikini que te va a traer todo el día ¡Bravo! ¿Y si pierdo? ¿Y si pierdes? Voy a hacer el castigo que ustedes pongan más en los comentarios Yo voy ganando, él va perdiendo Así que, pues vamos por el siguiente bikini Mago, ¿estás listo? Listo A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Wow! ¿Cuánto le das, Mago? Ocho, porque no me gusta que te tape el abdomen tan bonito que tiene ¿Es un bikini caro o es un bikini barato? Yo creo que es caro porque tiene mucha tela O sea, para ti esto es demasiada tela Es demasiada, mucha, mucha, es demasiada No, no, no Que mira Que no, no, no ¡Correcto! Es un bikini caro porque tiene demasiado trabajo en el bikini Y está como todo tejido De 200 dólares Entonces estamos empatados Vamos empatados Pues bueno, vamos empatados, así que viene el siguiente bikini ¿Estás listo? Listo Yo sé que este seguro te va a encantar Pero a ver si le atinas Ok, ok Una, dos, tres ¿Cuánto le das? Un diez Un diez Un diez ¿Es un bikini caro o es un bikini barato? Este es caro ¡Error! No es un bikini caro Este es un bikini barato Y me costó como 25 dólares Se parece al de Mariana No sacó este traje de baño Mariana ¿No? No, por supuesto que no Ah, pero me recordaste como a ella No, Carla Amigos, Carla se enojó conmigo por lo que le dije Pero no fue en mala onda Carla Carla, ya ven ¡Carla! ¡Carla! Ya no te enojes Vine a modelar los bikinis para ti No, pero yo no dije nada malo Y te pones a pensar en otras tiktokers Te pones a pensar en otras youtubers Y ni siquiera ya me estás poniendo atención No, ya Hay que ver otro bikini Ya, no te enojes Hay que seguir grabando Se equivocó en este bikini Y qué bueno que se haya equivocado Porque sigo ganando Así que vamos por el siguiente bikini ¿Qué tal te parece este bikini? ¿Listo? Listo Una, dos y tres ¡Guau! ¡Qué bonito! Míralo bien A ver, date la vuelta No, se ve increíble Esas mariposas se ven como si estuvieran en tercera dimensión Yo le doy un 20 de 10 Porque ese color te queda increíble ¿Y tú qué opinas? ¿Es un bikini barato o es un bikini caro? Míralo bien Dolce Gabbana No, ese traje es Dolce Gabbana No, eso cuesta como... Como... Eso es carísimo, Carla Le atinaste Le atinaste Es un bikini caro Pero si es un bikini costoso Obviamente se nota pues bastante desde la tela, la textura, los colores, el diseño Está increíble Y pues ya hasta se asomó para ver la marca ¡Oye! Estamos grabando, que no se te olvide Perdón, perdón, perdón Textura ¡Qué bonito está todo de ese bikini! ¿Por qué se te... Bueno, la pancita inflamada, como si te estuviera creciendo ¿Será que estás embarazada? Sí, una noticia increíble Pero por lo mientras, no saquen conclusiones, por favor Y tranquilos, tranquilos Bueno, vamos a continuar ¿Cuánto le das? ¿Ya lo viste por atrás? Yo le doy un 5 ¿Un 5? ¿Por qué? Eso es que... Como que se ve viejo ¿Es un bikini económico o es un bikini caro? Económico, sí, económico ¡Ay! ¡Mau me va ganando! ¡No puede ser! Ya atinó 3 y solamente ha fallado en 2 Entonces, sí, este es un bikini económico Y me costó lo mismo que el anterior Como 20, 25 dólares Entonces, fallé Bueno, lo intentamos Vamos con el penúltimo bikini ¿Listo? Listo Vale, 1, 2, 3 ¡Ay, hija de la! ¿Qué? Tostada A ver, Mau, ya concéntrate Ok, yo Ahora sí Tienes que responder ¿Es un bikini caro o es un bikini barato? No, ese es caro Se nota caro Es caro ¿Cuánto me costó? No, pues no sé Pero es caro ¿Cuánto le das? Como unos 300 dólares ¿Por qué le atina? ¿Qué rayos? ¿Te fuiste a la tienda de trajes de baño? ¿O qué? ¿Me estabas siguiendo? ¿Qué cosa? No, pero se ve caro O sea, costó justo 290 dólares Ya le atinó Y sí Es un bikini caro 100% caro Porque viene pues con una mallita Tipo short Vamos, el siguiente No, ese queda Pero ya mejor Ya hay que acabar aquí No, no, no Espera, espera Queda el último traje Y tengo todavía la oportunidad No, la verdad Ya no tengo oportunidad Porque ya llevo 2 Y él ya lleva 4 Que le he atinado Así que pongan su castigo Para el siguiente reto Que tiene que cumplir De castigo No, es el último traje de baño Ya te quito Sí, es cierto No, pues ya me lo dejo así Y volteo y me hago ya Así hacia atrás No podía esperarlo Ya el último traje de baño Tienes que mirarlo bien De frente Ok De lado A ver Ya que lo viste Este bikini es caro O es barato Míralo bien Yo opino que es Barato ¿Cuánto costó? 20 dólares Me estuviste espiando Cuando fui a las tiendas De trajes de baño ¿Verdad? ¿En serio Sí costa 20 dólares? Sí Es un bikini económico 100% Terminé perdiendo Así que ya que ganaste Tú vas a elegir Con cuál de todos Los bikinis Que te modelé Quieres que me quede Todo el día Ok, a ver Déjame pensar El bikini número 1 El bikini número 2 El bikini número 3 El bikini número 4 El bikini número 5 El bikini número 6 O el bikini número 7 Yo creo que me quedo con el 6 El rosa El bikini rosa Que ven de este lado Sí ¿Por qué Mau? Cuéntanos Me gustó mucho Con todo Y su shortcito De rejita Sí Eso Pues bueno Vamos a tener que complacer Al Mau Con ese bikini Durante todo el día Grabar Ir a comer Ir a cenar Ir al restaurante Más nice Con todo Y ese bikini Así que déjale tu like Porque voy a tener que hacer Un oso En este hotel Y yo En ese traje de baño Bien acá Chiquillos Eso es todo Por el video De hoy Ya no tengo más trajes de baño Ya no hay más bikini Bueno vamos a que te cambies Voy por tu bikini Mientras te pides de los chiquillos Adiós Voy por su bikini Los amo muchísimo Los veo en un siguiente video Bye